Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos a sus amigos Jorge Bonilla y de tu espacio de Face Express El link con la mejor información y les tenemos Al parecer se le durmió el diablo al señor Fernando Villavicencio Medio extranjero, medio Ecuador Elite Radicado en Miami publicó una investigación Sobre el legislador Villavicencio En la cual acusan de presunto Se le beneficiaron de una red de corrupción en varias farmacéuticas En la cual estarían incurriendo al menos en 4 delitos Y estarían involucrados también 10 de sus familiares Esto es una denuncia gravísima Que al parecer no va a ser ni será investigada Ni el radar de la señora fiscal Salazar Pero que ya vemos en todo lo que tiene que ver Esta situación ha generado bastante controversia Acompáñenme a ver el teléfono por favor Es muy importante suscribirse a nuestro YouTube Que nos dejes tu buen like Que actives la campaña de que sueleva Todas las redes oficiales de Recuerda Radio Face Un medio del pueblo siempre para poder informarte Con esto arrancamos El señor Villavicencio El encargado de impartir todo lo que tiene que ver La fiscalización en esta comisión Que más lidia en la Asamblea Nacional Vemos que está manchado Y esto ya lo sabíamos Pero con estas pruebas inequívocas Que revela este medio internacional Nos queda más claro que el agua Que el señor tiene rabo de paja Y que vemos que hasta ahora se pronuncia Respecto de esto Y vemos que en muchos lugares está hablando De que ella no puede seguir más en esta comisión En la cual tiene las manos sucias Pero por eso preparamos un reportaje En el cual veremos todo esto a detalle Y tú podrás conocer cuál fue la denuncia Y cómo él se expresaba Antes de que esto se dé Por favor suscríbete Activa la campanita Y déjanos tu buen like Con esto pasemos a ver el reportaje Hay el tema de la impunidad Fernando Este es un asunto fundamental Y el balance de los poderes En fin, para ir un poco en la línea De lo que estaban señalando Sus colegas de panel O sea, la necesidad De que los balances Y los contrapoderes Puedan actuar Bueno, es lo que dice el pueblo Cuando se amarra al perro con longaniza Si tienes a políticos corruptos De una clase política corrupta La cual muy pocos se salvan Que se turnan para llegar a controlar el Estado Esta gran vaca lechera Como ha dicho Juan Ahí están los grandes contratos ¿Cómo podemos? ¿Qué podemos esperar? De ellos Ellos Los causantes de la enfermedad Los que viven de la enfermedad Pueden curar la enfermedad Imposible Tenemos una clase política Podrida y corrupta Y tienen que aceptarlo Esos políticos Que financian O se dejan financiar Las campañas Por las compañías constructoras O nos olvidamos de Arroz Verde Es una investigación Que hizo la prensa de este país Fue Odebrecht Fue Sinoidro Fueron las grandes compañías constructoras Es decir Ahora vemos que la corrupción Viene de allá Del sector privado De las grandes corporaciones Que financian Las campañas políticas ¿De quiénes? ¿Quiénes financiaron la campaña? Las campañas Electorales Del correísmo ¿Quiénes financiaron Las campañas Electorales Del morenismo? Las grandes corporaciones Y los grupos mafiosos Pero este rato Andrés Cuando son mafiosos ¿A qué se refieren? Están atrás Sí, pero yo lo que estoy planteando Es que probablemente No solamente son dinero De las grandes corporaciones Porque tienen una estructura Se basa, como decía La fiscal Diana Salazar Una estructura delictiva Muy parecida a un cartel Lofer en contra de Venezuela En contra de Venezuela Contra Alex Saab Y de promover procesos Ilegales en Ecuador Sin pruebas David Ripken Y Nancy Hollander Abogados Del equipo de defensa Del diplomático venezolano Alex Saab En entrevista Para el diario Miami Herald Hablaron sobre El estatus De la inmunidad Diplomática La tortura A la cual fue sometido Saab En Cabo Verde Y el estado Actual en el cual Se encuentra el caso En los Estados Unidos Equipo internacional De defensa De la enviada especial De Venezuela Alex Saab Denuncia El falso expediente Que pretenden Crear desde Ecuador Diputados de derecha De ese país Sobre un tema Que está Aclarado y cerrado Por las autoridades Ecuatorianas Te voy a dejar documentos ¿De qué vive? Pues el señor Vicencio vive muy bien Obviamente Él no tiene plata Él dice que vive Que le llevan canastitas De comida a su casa A la gente Le llevaban Cuando fue perseguido Por Correasi Sí, bueno Pero ¿Y la prueba De que a Villavicencio Lo financian Charlie Pareja Lo dice en las grabaciones Lo mencionan ¿De que vive? Pues el señor Vicencio vive muy bien Tiene 4 millones En depósitos Sumados Todas esas cuentas ¿Tienes idea De cuánto suman? Creo que alrededor De 12, 14 millones De dólares Pero el hermano Parece que vive mejor Del 2011 Al 2018 Depositado 2 millones Son bancos locales Pichincha 30, 34, 37, 66, 04 Banco del Austro 171, 72, 55, 204 Produbanco 205, 95, 954, 04 Esto para decir Que está alguien Atrás De ese periodista O del periodista Investidor El asambleísta El asambleísta El asambleísta Que usted hace referencia Es el mismo Que hoy está En una investigación Profunda Sobre presuntos Hechos De extorsión A propósito De farmacéuticas Que tienen que ver Con sus familiares Y que estaría incurriendo Por lo menos En cuatro delitos Eso sucedió ayer Más bien El fiscalizador Tiene que ser fiscalizado Y que En esa Perspectiva De denunciólogo Sistemático Que ya es cansón Pues más bien Asuma Su comportamiento Y más bien Ese transparente Nosotros De ninguna manera Estamos actuando Bajo capricho De una persona Esto no quiere decir Que no haya Un debate interno En el seno De nuestra bancada Y de nuestro movimiento Al contrario Los debates Son profundos Y las acciones Que se toman Son planificadas En función Siempre De el bien común Recordemos Que el bien común La justicia social La equidad territorial Son principios Que rigen Nuestra propia ideología Y desde allí Nosotros tenemos Que planificar Nuestras acciones Este tema Del juicio político Por ejemplo Viene poniéndose En la tela De discusión Digamos En el debate Político Desde febrero Desde el 2022 Entonces No es un tema Momentáneo No es capricho De nadie Es la intención De que A través de nuestra bancada Por lo menos Se puedan Llegar a fiscalizar Los actos De Presuntos Cometimientos Ilícitos Que son de interés De la ciudadanía La ciudadanía Espera Que se aclaren Muchas cosas La ciudadanía Espera Que haya transparencia Y nosotros pues Estamos sintonizados En esa línea Más bien Grave lo que usted Manifiesta De ejemplo Que asambleístas Estén Siendo investigados Por extorsión Por estar Vinculados Con farmacéuticas ¿Qué es lo que sucede Con la asamblea Nacional Cuando ha habido También asambleístas Que han sido cuestionados Por tráfico de influencias Por venta de cargos Por supuestos vínculos Con el narcotráfico Es decir Que esta asamblea Deja mucho que desear Más que la asamblea Yo diría las personas Porque aquí son Personas específicas El presidente Ha hecho referencia A cinco asambleístas Y cinco asambleístas Son cinco personas Bajo la figura De delitos De la propia boca Del presidente Que presuntamente Se querían cometer Inclusive pidiendo dinero Pidiendo cargos Pidiendo espacios A cambio de votos Eso es un delito Y tiene que investigarse Ahora El propio presidente Se echa para atrás Digamos En este sentido Diciendo que aquí No ha pasado nada Se lava las manos Y aquí no puede suceder Sino dos cosas O el presidente Se equivocó En el mejor de los términos De buena fe O el presidente mintió O el presidente Es cómplice De una de estas De estos posibles Actos ilícitos Allí Obviamente Pues Hay que estar pendientes De las personas En el caso De Villavicencio Pues es el La página web Ecuador Leaks Quien hace Esta denuncia Con documentos En mano Con La argumentación Requerida En un informe De más o menos Cuarenta y tres páginas Y es obviamente Preocupante Tiene que Esto pasar A instancias Correspondientes A investigaciones A efectos de aclarar A ver si es cierto O no es cierto Pero el hecho De que esté ya en redes Pues públicamente Con documentos Documentos que son Oficiales Y con pruebas Pues ya nos da Mucho que desear Aquí Más que la asamblea Insisto Son las personas Y son Las intenciones Que tienen Las personas Detrás de su Accionar Miremos Si detrás De esas Cinco asambleístas Había La intención De beneficiar Al país Al vender Votos Por ejemplo O la intención Del asambleísta Villavicencio Al extorsionar Con A cambio De hacer silencio Por sus denuncias Pues también Son actos Execrables Y que no deberían Existir en un Sistema Democrático Sin lugar a dudas Amigos oyentes Esto es un Escándalo Tremendo Vemos que En Ecuador Nos sobran Al momento De investigar Ese tipo De cosas Cuando tiene que ver De por medio Un correísta O alguien Reazonado A la década Pasada Pero en estos casos Que es revelador Y totalmente Escandaloso Vemos que la fiscal Hasta ahora Se mueve Vemos que el mismo Legislador Villavicencio Tampoco dice nada Y de parte del gobierno Están muy asustados Porque vemos que Las notas son demasiado Contundentes Porque esto ya No es algo nuevo Esto ya es algo viejo Pero que con todas Las pruebas Que se tenían Recabadas Del legislador Posiblemente Enfrente a un juicio Político Y se ha separado De la asamblea Nacional O por lo menos De la comisión Que lidera Porque sabemos Que a él no le conviene Que nada de esto Salga a la luz Porque él tiene El control De esta comisión Y puede atrasar O puede tratar De ocultar Los casos Que tienen que ver Con sus amigos En el gobierno Pero sabemos Cómo operan Esta gente Yo te cuido Para que tú me cuides Mañana Y es muy simple De alimentarse Cualquier escándalo Para tratar De opacar Esta situación Ya revelada Por este medio Extranjero Lo importante Destacar aquí Que al parecer El señor No se esperaba De que esto Saliera a luz Tan pronto Porque vemos Que estaba Tan apaciguado Y vemos Que le cayó Como balde De agua fría Creo yo Que por ahora Dejamos con estas noticias Habrá que ver Que resuelve la justicia Por lo que Importante aquí Determinar Es hasta cuándo Permitiremos Que estos legisladores Impartan justicia Y que se crean De manos limpias Por ahora Nos despedimos Dejamos a tu mail Like Activa la campanita Y suscríbete Para el YouTube Nos vemos A mis amigos Hasta nuestra ocasión Chau, chau, chau